Milton Reyes, como decíamos, titular de Chubut Deportes. Gracias, Milton, por venir. Primera visita. Bienvenido. Un placer. Gracias por recibirme y, obviamente, saludar a la audiencia. Bueno, Milton, ¿podemos contarle un poco a la gente de usted? Por ahí, la gente acá del Valle, que en algunos casos no puede conocer tanto su cara. En la Corriciola lo conocen mucho más. Creo que sí. Viene de allá. Dejé algunas deudas. ¿Cómo sería? Su historia ha pasado por el Club El Grano, en el que él lo conocen bien. A ver, cuéntenos un poco cómo está ligado al deporte usted. Sí, en realidad, bueno, toda la vida hice deporte y después me vinculé mucho a la dirigencia deportiva. Los últimos 10 años pasados fui presidente del Club El Grano de Esquel, un club emblemático en la cordillera con mucha historia, en donde, obviamente, no solo, sino con un gran equipo de gente, logramos planificar una gestión en donde quedó mucha infraestructura, quedó un club muy moderno, económicamente en condiciones de poder seguir creciendo. En un contexto sumamente complejo, en donde se trabaja mucho en contención y demás. Bueno, eso me permitió ligarme aún más en la actividad deportiva y en el conocimiento de haber viajado mucho en la Patagonia, porque logramos algunos resultados deportivos que nos permitió representar al fútbol cordillerano a nivel patagónico y a nivel nacional, porque en un momento llegamos a estar en la tercera categoría del fútbol argentino, que en ese momento era el argentino B. Bueno, y eso, obviamente, también te llena de experiencia, de conocimiento y haber viajado muchas veces a Rawson a hacer gestiones, que es básicamente una de las herramientas que tienen los dirigentes deportivos. Si no golpeás puertas, no caminás, no hacés pasillos, en un contexto complejo, porque tenés que hacer 600 kilómetros, a veces para nada y a veces para poder llevar algún resultado. Y está claro que si el Estado no está presente en instituciones intermedias, en instituciones chicas como las nuestras, es imposible poder crecer. Bueno, jamás lo hice pensando en esta oportunidad o tener la responsabilidad del deporte de Chubut, bueno, surgió y estamos tratando no solo con un equipo... Hoy le toca ser funcionario, pero usted lo vivió del otro lado, eso es lo que nos está contando. Usted sabe lo que siente alguien que tiene que llevar adelante en una institución deportiva. Absolutamente, lo vi como deportista, lo viví como deportista, lo viví como dirigente deportivo. Bueno, yo creo que también eso es una gran herramienta y te ayuda a la hora de cuando te sentás con la dirigencia, saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y cuando te cuentan las penurias, ponerte en el lugar del otro, cuando vienen momentos buenos también poder disfrutarlos. Es el objetivo, es lo que intentamos hacer. Sumado a esto, esto es una empresa del Estado en donde tiene algunos cargos de jerarquías, hay muchos empleados con mucho conocimiento, o sea, el recurso humano que tiene Chubut Deporte es muy importante, muy interesante y la decisión que tomamos, obviamente me permitió Nacho, el gobernador hacerlo, es que el 90% de los cargos que hoy tiene Chubut Deporte son empleados de carrera. Entonces hizo que también sea mucho más sencillo, que sea mucho más fácil, porque conocen de qué estamos hablando. Por un lado eso... Antes de meternos en el pleno, porque así completo su perfil, la primera presentación. Vengo de la dirigencia deportiva. La dirigencia, pero quería decir, corazóncito radical, ¿o no? Obviamente, sí, 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 no reniego de mí. O sea, la política siempre también estuvo presente. Fui funcionario también alguna vez, provincial, en la gestión del Surume, hace mucho tiempo. Yo fui funcionario y estuve a cargo de las comunas rurales hasta el 2003, acá en la sede en Rawson. Luego de eso se perdieron las elecciones. Entendía que la gente nos había dado un mensaje, yo era muy joven, que nos teníamos que ir a la casa, y no utilicé el espacio de poder chiquito, grande, para quedarme adentro del Estado, me fui a mi casa, diciendo además que no iba a volver nunca más a la función pública, hasta que me convencieron. ¿No hay sentencia definitiva en política? No, no, y la verdad, sinceramente, lo digo, a pesar de las situaciones complejas desde el punto de vista económico, estoy muy feliz haciéndolo, me siento súper acompañado con el equipo de gente que armamos y que todos los días, cotidianamente, estamos proyectando a Chubo Deportes, y obviamente una decisión muy importante de Nacho, no solamente en pedirme que esté al frente de Chubo Deportes, sino en acompañarnos en decisiones políticas y en recursos para que esto funcione. Bueno, ahora sí, Milton, me estaba contando decisiones ya que han tomado desde que asumió en el cargo, en un formato que es como de empresa que tiene Chubo Deportes. Es una empresa de economía mixta, en donde está integrado en su mayoría por el gobierno provincial, designa el gobernador al presidente, la minoría en este caso es del Banco del Chubut, que tiene su director, y bueno, y se compone por una serie de directores y demás, que hay un directorio y están los cargos ejecutivos, y así funciona la empresa, digamos, pero lo que le permite, al ser una empresa del Estado, que además empresas privadas puedan aportar recursos económicos y puedan ser utilizados ese aporte que se lo puede facturar Chubo Deportes, si está en condición y en orden toda la documentación que tiene que tener la empresa, en que pueda ser devengado de ganancia o del IVA, que es una herramienta muy importante porque es una manera también de fortalecer al deporte, ¿no? Bien. Entonces me decía que una decisión clave, ya de entrada, fue apostar por el personal de carrera. Es decir, porque ustedes veían que quizás antes, quizás había habido experiencia de gente, no sé si existe el amiguismo, el contacto. Sí. Usted dice, bueno, está el que trabaja en el deporte de hace años. Me parece que no hay tiempo para andar improvisando. Yo los conocía por haber sido dirigente deportivo, entonces a muchos de ellos los conocía. Me parecía que se merecían la oportunidad. Y a seis meses creo que fue una gran decisión. Además de lo que significa distintos estamentos que tiene Chubo Deportes, tiene un hotel deportivo muy importante, que es muy importante para los deportistas, que estaba absolutamente detonado, que eso es parte de la herencia que nos dejaron, y que a seis meses de gestión hoy el hotel está funcionando a pleno. Tiene 70 plazas, en donde en definitiva está en condiciones para que cualquier deportista de Chubo lo pueda utilizar. Y me parece que es una herramienta sumamente importante porque cuando hablamos de proyección, si no le podemos brindar una herramienta a los que hacen deporte en Chubo, estamos bastante complicados. Me habló de la herencia recibida. A ver, ¿se puede profundizar un poco con eso? ¿Qué panorama se encontró? Tristísimo. Tristísimo, la verdad que quisimos hacer una transición ordenada porque en definitiva el deporte no tiene diferencias ideológicas y entiendo quienes tenemos esa responsabilidad deberíamos actuar de la misma manera, más allá de que respondemos a una gestión política y esto lo tengo sumamente claro. La verdad que no pudimos hacer la transición que queríamos hacer para tener los números reales de en qué situación estábamos. Cuando empezamos a descubrir algunas cuestiones, la verdad que nos encontramos con una deuda importante. La deuda total, estamos hablando de alrededor de 450 millones. ¿Mucha plata? ¿A quién se le debía, por ejemplo? A proveedores, a transporte. O sea, porque es fácil decir que sí. Yo te pago el transporte, te pago, contrato a una empresa para que haga determinado viaje. El problema es que si no tenés el recurso después para cumplir con ese compromiso, el viaje se hizo y después el proveedor te viene a cobrar. En la alimentación, en el hospedaje, fundamentalmente a muchos proveedores. Hay una deuda pendiente de una famosa pileta olímpica de un conflicto en Comodoro, que es parte también de la deuda. Pero bueno, a seis meses de esta herencia en donde nos encontramos con mucha deuda, nos encontramos con un recurso humano bastante detonado, porque la relación de trabajo no era la mejor, con un hotel absolutamente destruido, con seis colectivos parados, estacionados, casi imposible poder arreglarlos. ¿Cómo es la historia de esos seis colectivos? A ver, este... Cuatro colectivos que se compraron, que ya eran, no eran nuevos, no eran a cero kilómetros, eran usados, que obviamente se hicieron los trámites formales para pedir las autorizaciones al Tribunal de Cuentas, me imagino, y donde fuese, se lograron comprar, el problema es que no se le hicieron el mantenimiento que se tenía que hacer, ya tenían un uso lógico, y la verdad es que cuando asumimos estaban absolutamente... Bueno, pudimos mostrar algunas imágenes. Es triste tener que hablar de esto, porque en realidad deberíamos hablar de lo que queremos hacer, lo que hicimos, pero... Pero termina siendo más caro, porque es buena la idea de tener transporte propio para llevar a las delegaciones, con eso, imagino que la función es llevar a las delegaciones de Chubut a competir, por ejemplo, y no contratar un servicio privado, pero termina saliendo más caro, por lo que usted me está contando. Y hoy mucho más caro, mucho más caro, porque además, no solamente vos tenés que tener el transporte, tenés que tener los choferes, tenés que tener los seguros en condiciones, tienen que estar en condiciones los vehículos para poder salir de Chubut, con todas las inspecciones que tienen que tener, y bueno, tristemente, eso no sucedió, de hecho, cuando asumimos, teníamos un solo vehículo funcionando, y 6 choferes contratados. Entre eso también es lo que significa la mala utilización del recurso que tenés, bueno, nada, se fue revirtiendo. O tuvo que arrancar menos 10, por lo que me está contando. Tristemente sí, tristemente arrancamos menos 10, pero con muchas ganas y con mucho compromiso y con mucha seriedad, lo planteamos de esta manera al propio Gobernador, nos dio las instrucciones necesarias, y nos dio el respaldo para poder resolver algunas cuestiones que tienen que ver con presupuesto. ¿Financiamiento de provincia y del banco, o hay empresas privadas que están dando una mano? Al principio arrancamos con financiamiento exclusivo del gobierno de la provincia, hoy empezamos ya, porque además creo que tenés que demostrar determinadas acciones para que las empresas te crean, ya nadie va a venir a aportar. Por el panorama que usted me cuenta, debe haber muchas empresas que huían, digamos. A ver, de cada 10 personas que recibíamos los primeros 10 días, 9 eran para venir a cobrar alguna deuda. Algunos deudas y otros algún subsidio que se les había comprometido o algún pasaje que les habían prometido, una serie de cuestiones que la verdad, vuelvo a repetir, no estuve nunca, por eso lo estoy diciendo, ya no me interesa decir qué es lo que queremos hacer. No, yo le pregunto porque la primera charla que tenemos ya pasó hace 6 meses. No, por supuesto, pasó hace 6 meses. Viene bien saber ahora para hablar de lo que están haciendo. Lo que estoy diciendo lo podemos documentar, o sea, lo que estoy diciendo está demostrado en la documentación legal que hemos presentado y que hemos demostrado, obviamente lo que estaba en condiciones de que se pague, esa deuda la honramos. Y era acreditable, además. Era acreditable, en 6 meses podemos decir hoy que no tenemos deuda, que hemos cancelado absolutamente todas las deudas, por lo menos a los proveedores, que todo lo que hacemos antes de hacerlo tenemos garantizado el recurso y si no está la preventiva de que está el recurso no lo hacemos. Esto al ser empresa nos permite tener la posibilidad de saber si está el recurso económico o no. Hemos generado una sinercia con la federación y con las instituciones en donde decirle, se terminó en donde yo te puedo dar el 100% de lo que me venía a pedir. Es necesario ser socios activos en el desarrollo deportivo de la provincia y a la hora de poder acompañar a las distintas instituciones. Para eso, digamos, tiene que haber una comunicación y tenemos que tener presencia en todos lados. Esto se empezó a lograr. Hoy la verdad es que tenemos mucho dinamismo en toda la provincia con todas las instituciones. Vuelvo a repetir, en un momento súper complejo, se entendió de que no se puede resolver todo. ¿Y cómo toman esas decisiones? Yo imagino que deben tener demanda de todo tipo. Usted me dice, todas las instituciones, hay muchísimo deporte, mucha gente que tiene el mismo derecho de decir, bueno, a ver, dame una mano a mí, dame una mano a mí, otras actividades están creciendo más, otras que se estancan. ¿Qué política han definido? ¿A qué le dan prioridad? Entendimos que tenemos que pensar en el deporte social, porque en los pueblos chicos, en las comunas rurales, en los parajes, tenemos un montón de chicos que necesitan tener alguna actividad deportiva y que no tienen la posibilidad de ser federados porque no existe un club, porque no existen instituciones que los pueda cobijar. Tenemos que pensar en los federados, que son las instituciones, que son los clubes que necesitan del acompañamiento del Estado, si no es imposible sostenerse. Y tenemos que pensar en los deportistas, que son, en definitiva, los deportistas de élite, que son los verdaderos embajadores que tenemos como provincia, porque muchas veces nos sacamos fotos cuando logran determinados objetivos, pero para lograr esos objetivos tienen un camino, tienen que generar todo un desarrollo, y ese desarrollo hay que acompañarlo. Y para acompañarlo necesitamos tener un hotel en condiciones, necesitamos tener la relación que hoy tenemos con los distintos municipios, llámese Comodoro Deporte o el propio municipio de Esquiel, que tienen infraestructura y que nos permite hacer determinados trabajos en estos lugares, llámese concentraciones o visorías de los chicos que tienen un potencial, generar relación con todas las provincias de la Patagonia, en donde no lo resolvés a veces con plata, sino con gestión, llamando a los distintos secretarios de Deporte de la Patagonia para conseguir un mejor alojamiento, para conseguir alguna comida, digamos. Me parece que hay que utilizar mucho el ingenio. Y bueno, tenemos más de 300 instituciones en Chubut, más de 300 clubes, que todos los días tenés una demanda distinta, más todos los deportistas individuales, más todo el deporte social que fue creciendo muchísimo, un ejemplo muy claro es el Newcom, que es el deporte de la tercera edad, que no te puedo explicar de la manera que ha crecido, el desarrollo que tiene y la demanda que tiene, porque bueno, se empiezan a generar un montón de torneos en toda la provincia y te vienen a buscar alguna respuesta y bueno, estamos también trabajando mucho en acompañar eventos privados, llámese eventos privados, que tiene que ver con determinada, una carrera de atletismo en donde vos vas a tener la posibilidad de traer 400 o 500 deportistas, en el caso particular de Trelew, que además eso dinamiza la economía del lugar, porque estos que vienen hay que ir a una cabaña, a un restaurante, pasa por el kiosco, por la estación de servicio y en eso la idea nuestra también es acompañar, esponsoreándolo, porque primero que ayudás a los actores sociales que son los que están involucrados en llevar adelante el desarrollo deportivo y ayudar a que la economía regional también crezca producto del deporte y en eso asociarnos con el turismo deportivo. Me habló mucho de lo social y sobre todo del interior, porque por ahí tenemos una mirada de las grandes ciudades, ¿qué se encontraron en materia de infraestructura deportiva? La verdad que en muchos lugares existe la infraestructura deportiva, el problema es que nos olvidamos de los que tienen que llevar adelante el deporte en estos lugares, digamos, nos pasó a hacer toda una recorrida por las comunas rurales y por los parajes, encontrarnos en algunos lugares que tienen infraestructura pero no tenían ni siquiera una pelota los chicos. No tenían elementos deportivos, pero ningún elemento deportivo en algunos lugares no tenían ni siquiera el idóneo para poder llevar adelante las disciplinas deportivas. En eso hicimos un trabajo muy interesante con el Ministerio de Familia, en donde logramos primero identificar el actor que tiene ganas de capacitarse, generamos una beca para ese actor social que está en cualquier rincón de la provincia, para capacitarlo, darle las herramientas a las comunas y a los municipios chicos en elementos deportivos para que empiecen a tener un desarrollo deportivo. Después de eso hicimos los juegos comunales, que es algo que alguna vez se hizo que nunca se terminó, las instancias nunca se terminaban. Los juegos comunales estamos hablando de las comunas, de los parajes y de los municipios de segunda categoría. En total son alrededor de 3.500 chicos que impactan estos juegos, que es atletismo en toda su variedad, fútbol de salón y tenis de mesa. Con un trabajo mucho más complementario y mucho más importante, en donde vinculamos a distintos ministerios de la provincia, ya me decía el Ministerio de Gobierno, que aprovechamos esos 3 días de trabajo en una comuna para hacer nuevos documentos, y encontrarnos con chicos que tenían el documento de cuando habían nacido y con 13, 14 años, que parece una pavada cuando uno está en una ciudad, pero en esos lugares es increíble que pase. Con el Ministerio de Salud, en donde llevaron un equipo de salud, de profesionales para hacer todo un abordaje, y en Gastre que hicimos una de las zonas donde se integraba toda la meseta, en dos días atendieron a más de 200 personas, llevaron un dentista, que tengan la posibilidad de tener un oculista. O sea, hacer un trabajo de integración complementario con todo lo de varias áreas, en donde la excusa es el juego. Es que el Estado es eso, en conjunto, y la oportunidad que usted dice, todos los chicos juntos, te da para aprovechar al máximo. Te da para aprovechar al máximo, que además de eso te queda un montón de información para después desarrollar políticas públicas, para llegar con las soluciones que se necesitan llegar a esos lugares. Así que, y en eso tengo que reconocer y agradecer al resto del gabinete, que cuando surgió la propuesta y los convoqué, de hecho hasta el propio Ministro de Educación, siendo parte de esto, con todos los problemas que tiene, y sumándose a algo, pero que en definitiva termina resolviendo un montón de cuestiones en la escuela también, si vos lográs tener contenido. La verdad que se logró todo un trabajo de integración muy interesante, que lo vamos a seguir haciendo en septiembre, y eso sí tiene que ver mucho con lo social. Sí, además, me imagino, lo escuchaba de toda la demanda que hay, las necesidades, en un contexto político nacional complejo, porque el Estado uno lo ve que se retira de un montón de cuestiones, y uno se acuerda de la época que se hacía, habían vuelto a hacer los Evita, por ejemplo. Bueno, estamos en una discusión justo, tremenda. Estamos definiendo por estas horas qué es lo que vamos a hacer con los Juegos Evita. Porque, bueno, los Juegos Evita es una ley nacional que fue creada, que está muy, digamos, son juegos en donde están muy consolidados en el sentimiento de todo lo argentino, independientemente de la ideología. Recién estábamos diciendo que eso es radical, pero es algo que está absolutamente... Esto trasciende. ...que trasciende a eso. Pero, bueno, es una ley, no se discute, que hace 20 días atrás se estaba discutiendo inclusive hasta el nombre. El problema es que Nación no quiere poner un solo peso. Y la verdad es que en el contexto que estamos, en la situación económica que estamos, nosotros la instancia provincial la podemos asumir de hacer, pero si el Gobierno Nacional pone los recursos para la instancia nacional, imposible, porque además son un montón de millones que se gastan en una semana y no queda absolutamente nada. Y nosotros preferimos, con total sinceridad, aunque nos equivoquemos, que ese recurso ponerlo en el desarrollo provincial. O sea que esa discusión la está dando usted con sus pales de todas las provincias con el Gobierno Nacional. Sí, que lo estamos dando con toda la Patagonia, que estamos trabajando en conjunto, en bloque. Obviamente la decisión final también va a ser los propios gobernadores que están aspirando en el tema, porque uno es un funcionario. ¿Por qué es que esta Siori en el tema, además de la máxima autoridad de la Siori, lo pudo ver ahora cuando vino? Sí, estuve en una reunión con él en Buenos Aires dos días antes de que venga. Lo planteé de la misma manera, para ser absolutamente claro, nosotros lo único que estamos pidiendo es que Nación utilice esa herramienta que es clave para un desarrollo deportivo, que son los juegos de Vita, que es muy social, pero nosotros necesitamos que Nación ponga el 100% de los recursos para la instancia nacional. Nosotros no hacemos cargo de la instancia provincial. Eso no está sucediendo, la oferta que nos hicieron es del 20% de los recursos que necesitamos para la instancia nacional, así que en estas horas tendremos... Comentos decisivos. Y la otra competencia también de mucha tradición, los juegos de Araucanía, ¿eso se mantiene? Sí, eso se mantiene. Nosotros en el mes de mayo tuvimos en La Pampa para Araucanía, un chico con discapacidad. La verdad fue para mí en lo personal una experiencia enorme, en donde la verdad que me viene una mochila cargada de energía, porque lo que ves y que sucede con los chicos con discapacidad, la energía y lo importante que es para ellos tener ese espacio de participación, nos demostró que realmente tiene mucho sentido y es lo que queremos hacer. Nosotros tenemos un programa nuevo que vamos a implementar, que son Juegos para Discapacidad en Chubut, en donde lo vamos a hacer en todo el territorio, acompañado por PAE, que nos van a financiar el proyecto, porque también la discapacidad no solamente tenemos que generar un discurso, sino llevarlo a la acción. Bien, o sea que los juegos, en este caso de Araucanía, y los otros... Los juegos de Araucanía se hacen en noviembre, este año toca en Chile, porque es las seis regiones chilenas y todas las provincias patagónicas. De hecho, el fin de semana estamos viajando a Ushuaia, que tenemos una reunión para terminar de definir algunas cuestiones. Bien. Y estaba pensando esto ya más concreto de todo lo que se vio con el temporal, ahora las rutas, Comodoro. ¿Había un evento, creo que es de Humboldt Nacional? Ustedes me dicen, no, Chubut Deportes tuvo que trabajar un montón. Sí, tremendo. Porque los toma todo de sorpresa, toda gente de todo el país que estaba viniendo a la zona. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con entender el compromiso que tenemos que tener. Comodoro llevó adelante esta iniciativa de tener un nacional de Humboldt. Bueno, llegaron las delegaciones a Trelew, no podían pasar. Y bueno, obviamente un llamado, en este caso fue del secretario de Deporte de Santa Cruz y de otras provincias. Tenemos este inconveniente, tenemos las delegaciones paradas en Trelew, tenemos que hacer algo y obviamente rápidamente instrumentamos los mecanismos, pusimos el hotel a disposición, que son 70 plazas, y en eso súper agradecido con algunos clubes en donde ya hemos firmado convenio, cosa interesante porque generalmente los clubes vienen a pedir y nosotros les hemos ido a pedir a los clubes, por ejemplo con el Club Vigornia, firmamos un convenio en donde las instalaciones del Club Vigornia están a disposición de Chubut Deporte. Por lo cual, cazamos el teléfono, hablamos y teníamos todas las camas de los dormis de Vigornia a disposición de las delegaciones que vinieron de afuera, con el Arturo Robert en Gaiman. En total tuvimos en la primera etapa alrededor de 100 chicos alojados y en la segunda etapa, el segundo día, 180. Así que trabajamos bastante. Y por suerte ahora ya la ruta se pudo liberar y ya se hizo el torneo. Se hizo el torneo, se hizo el torneo. Pero que bueno, que ayuda mucho también al dinamismo económico de distintos lugares y en este caso le tocó a Comodoro. Y esa comunicación... ¿Por esta qué? Porque usted me hablaba de gestión. Bueno, todo esto por ahí no se ve, pero realmente es un trabajo contra reloj incluso. Es un trabajo bueno, por eso uno también tiene que ser agradecido a los que lo acompañan. Ahí el personal del Hotel Deportivo no preguntaron cuántas horas tenían que trabajar. Los llamamos, fueron, se pusieron a disposición, estuvieron trabajando sin horario, haciendo los horarios rotativos, pero no dábamos abasto porque en definitiva no es que están acostumbrados a tener tan... porque además algunas delegaciones se quedaron a dormir en otro lugar pero le tuvimos que dar de comer en el hotel. Pero bueno, me parece que es el rol, es la responsabilidad que tenemos que tener, es el compromiso que tenemos que asumir y es la manera que hemos intentado llevar, que estamos por lo menos llevando adelante una gestión, que es esto, asumir el compromiso en serio, fundamentalmente pensar en el otro y obviamente cuando nos equivocamos vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible. Milton, gracias, ha sido muy amable por habernos visitado, interesante todo y bueno, éxito en todo lo que sigue por delante. Gracias, muy amable.